Uno está solo y espera Otro cree a su manera Otro ciego en su locura Hay otro que no vive Durán La ciudad los ama ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches Espero que un placer enorme reencontrarnos En este que es el programa número 1078 De Buenos Aires Hoy Para todos ustedes Retomando en este lugar tradicional Para todos nosotros que es nuestra casa Hicimos una breve pausa Vamos a arreglarlo bien en el barrio Porque dijimos, este programa Ya que teníamos que venir a hacer una nota aquí a la tanga Vamos, por lo menos, en cuanto a sus copetes Hacerlo en exteriores ¿Y dónde lo hacemos? En la ciudad nuestra En Ramos, Mejía En Partido de la Matanza Para todos ustedes ¿Cómo andan? Que lucha, eh Y sí Me mira Fer y me dice Sí, es una lucha enorme El aguante Tanto tiempo de cuarentena De pandemia El bicho que no se va La vacuna que todavía no llegó Estamos todos, de verdad A la espera de que esto nos deje definitivamente Así podemos normalizar la situación Bueno, nada Simplemente Eduardo Terriz Y Alejandro Patterson Señor Fernando Cáceres Quienes habla Todo para decirles que este programa 1078 Nos recuerda a todos esos tiempos Hace cinco o seis meses atrás Cuando seguíamos caminando todos los barrios Del Gran Buenos Aires Y también Capital Federal Señoras y señores Bienvenidos Así comienza entonces Este nuevo programa Desde Ramos, Mejía Me levanto el barbijo Aquí en La Matanza Para todos ustedes Junto a ustedes Y como siempre Con mucha, con mucha felicidad Buenos Aires hoy empieza así De esta manera Vamos Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Bueno, qué momento Así comienza entonces el programa de Buenos Aires Hoy 1078 23 años de vida Ya mirando la cámara para el lado de arriba ¡Ah, mira! Qué cantidad de autos Cómo lo extrañábamos esto Es volver de nuevo A originalmente lo que es Buenos Aires Hoy A recorrer las calles A transitar cada una de las arterias A pasarla bien Lástima que no nos podemos ver Porque estamos todos tapados con los barbijos Pero bueno Ahí estamos Peleándola como de costumbre Sin bajar los brazos Estamos armando este gran club Que tenemos que agradecer Al Club 77 Porque finalizada la pandemia Finalizada la cuarentena Vamos a hacer Una gran reunión por la vida Buenos Aires Hoy Club 77 Juntos Por la vida va a ser así Nos vamos a encontrar Una vez que todo esto termine Luisito Sibeli Con Mario Módulo Para juntos Poder celebrar Esto que tiene que ver Con la posibilidad De seguirla peleando Así que ánimo a fuerza Vamos con el primer bloque De Buenos Aires Hoy Y después hacemos un intermedio Y ya nos despedimos Dale Vamos Que día especial No digo por el tiempo Porque está un poquito fresco Vino un poco nublado La jornada de hoy Pero es un día especial Porque estamos nosotros En inmobiliaria Osvaldo Gilges Es decir Hace ya un tiempito Que por suerte Gracias a Dios Pudieron abrir sus puertas Y comenzó ya No digo a normalizarse Pero a mejorar un poco Lo que tiene que ver Con el trabajo en equipo El señor Lo tenemos con nosotros De lo cual yo quiero agradecer Entonces Valdito Buen día Buen día Buen día Gracias a ustedes Bueno Con los protocolos correspondientes Y la gran pregunta Primera que te voy a hacer Es cómo estamos Mirá Estamos en la pandemia Estamos dentro de la pandemia Complicados Con el tema de los alquileres Esta nueva prórroga Que quieren hacer Del decreto 320 Complicado Pero bueno Se está trabajando Lo que hablamos Antes de empezar a trabajar Hay mucha demanda De cambio Quiero un fondito Quiero un patio Quiero esto Eso se está dando mucho Yo esta mañana Visité a tres clientes A los tres clientes Con el mismo tema De ampliación Eso se está dando Pero bueno Estamos complicados Con el dólar alto ¿Cómo aceptó la gente El protocolo? ¿Se adaptó? Mirá Yo a las casas que voy Está el trapo con lavandina Poca gente Yo voy con máscara Yo ya tengo una edad Que viste Me tengo que cuidar Y bien Después Yo entro al auto De vuelta Me limpio todo con alcohol Cada cliente que voy a ver Y la gente Cumple con los protocolos Bueno Tengo una cantidad Vamos a hacer una especie De preguntas y respuestas Hay mucha gente Que se ha comunicado Con nosotros En Buenos Aires hoy Y que el señor Osvaldo Gilges Nos va a responder Así que presten mucha atención Porque llamó Paula De Ramos Mejía Dice que es propietaria De un local Que tiene alquilado Y cuando estuvo cerrado No le cobró A los alquileres Y ahora que está abierto Piden rebaja ¿Qué hacen? Oh Qué linda pregunta Bueno Felicitarla Porque no le cobró Alquileres Cuando estuvieron cerrados No todos los propietarios Se comportaron igual Algunos que exigieron El 100% Otros que negociaron El 50% La gran mayoría Negoció el 50% Y hubo muchos Que no cobraron Eso es cierto El tema Claro Aquí hay que mirar Las dos puntas Es decir Por un lado Tenés al locatario Al inquilino Que no puede pagar Y por el otro lado Al propietario Que quiere cobrar Es todo un tema Lo que pasa Que los negocios Abrieron Pero los negocios Están funcionando Al 30% No están funcionando Al 100% Entonces Yo no le digo el 30% Pero por ahí Si puede negociar Un 50% Es decir Irle bajando Un poco Al inquilino Porque es muy difícil Es muy difícil Después de 5 o 6 meses cerrados ¿Cómo hacés Para poder pagar Los gastos? Porque te siguió Todo Y si tenés un empleado La obra social Esto, lo otro Si te siguió todo Es todo un tema Si puede Negociar Un 50% Por algunos meses Si se puede hacerlo Porque Cuesta mucho pagar Con un 30% de caja Si empezamos a mejorar El trabajo Empezamos a trabajar Un poquito más Bueno, hay que ir Con el propietario Tratar de arreglar Recomponer Actitud también Susana de Ramos Mejía Tiene un departamento Alquilado Y el inquilino se fue Y me dejó Otra persona Al departamento Que no paga el alquiler O sea, se fue el tipo Dejó a alguien Dentro del departamento Tampoco paga las expensas Ya van 3 meses Y mi abogada Dice que no se puede Hacer nada Por el momento ¿Está desesperada Abualdo? Está complicado Con esos temas Hay varios de esos temas El tema Que estamos con el decreto 320 Está todo congelado No tenemos tampoco Justicia No tenemos servicios De justicia tampoco Yo entiendo La abogada Está muy complicado Yo diría que empieza Que empieza a intimar Que empieza a intimar Y que espera Fin de septiembre No va a poder hacer Otra cosa Esto ocurre de verdad Seguido Dejan a otras personas Se van Y hay abusos Hay abusos Es decir Si bien hay gente Que se adhiere Al decreto 320 Que es el decreto este Que se puso Cuando empezó La cuarentena Porque no le queda Otra Y te va cumpliendo Y la va llevando Hay gente Que se abusa Hay abusos Hay mucho abuso No veo la hora Yo por ejemplo En mi caso Tengo varios casos Para resolver de esos Y bueno Estamos esperando Que a fin de septiembre Esperemos que no lo prorroguen Que a fin de septiembre Podamos empezar A ocuparnos Bien Y el último llamado Es de Maximiliano De Luján Dice que tiene un lote En la costa Tenía idea De construir Tres departamentos Y como está la cosa No sabe Qué hacer Si construye O Vende el lote ¿Qué hace? No, no, no Que construya Que construya Porque es el mejor momento Para construir Es decir En estos años que viene La construcción Para el que construye Va a ser bueno Porque Ha bajado mucho Con Ha bajado mucho El tema de De pesos Digamos Lo que te sale La construcción en pesos Ha bajado mucho Es decir Te ha subido en pesos Pero te ha bajado en dólares Entonces Es negocio construir Así que bueno Vale la pena Vamos a aprovechar el momento Osvaldo siempre dice lo mismo ¿No? Ahora en el cierre Lo vamos siempre a recordar Porque esto es así Van pasando los años Y siempre hay Una mejor inversión Quería antes de cerraros Valdito ¿Cómo está el centro comercial De Ramo Mejía? ¿Cómo está el centro de comerciantes? ¿Hay alguna novedad? Muy mal Muy mal Andamos muy mal Estamos pidiendo Desde FEBA La emergencia comercial La emergencia económica Para el comercio Muy mal Hay gente muy endeudada Muy complicada Este taque Güey Como le dicen Retiro la puerta Yo le digo Tampoco es una cosa Maravillosa Es decir Muy complicado Muy complicado Porque Todo 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 Te fue Hubo que seguir pagando todo Y ahora están endeudados Tenés gente endeudada Con 3, 4, 5 millones de pesos Muy complicado Muy complicado Si bien Ramo Yo siempre digo Es una isla Y gracias a Dios Trabajamos Pero estamos muy complicados El comercio está muy complicado Estamos tratando A ver si podemos pedir La emergencia comercial Porque se está muy mal Tenemos dos galerías importantes ¿No? Naonis y Rivadavia ¿Cómo están las galerías? Complicado Todo complicado Todo complicado Porque el comercio Se complicó totalmente Muchos meses cerrados Se perdió el ritmo Ahora Estás con el Retiro en la puerta Que muy Si vos observás En el centro de Ramo Y mucho comercio Que ni abrió siquiera Ni abrió Ni abrió Ni abrió Porque le sale más caro A abrir Que lo poco que vende No Muy mal Muy mal Necesitamos una ayuda Urgente Señoras, señores No voy a obviar La pregunta que hacemos Siempre a pesar de la situación Van pasando los años Van pasando los meses Pero Con los balditos Siempre decimos lo mismo ¿Cuál es la mejor inversión? Es la más segura Es la más segura Te presentamos Doctoros de Pym Un servicio de nuestra obra social Por el cual Podés comunicarte con un médico A través de videollamadas Las 24 horas del día Los 7 días a la semana Baja la aplicación Y sumate a la telemedicina A través de tu consulta médica online Sin salir de tu casa Os de Pym Te estamos cuidando Volkswagen Con Calvin Tour Compras tu viaje rápido Fácil y seguro Pasajes aéreos Terrestres y marítimos A los mejores destinos Cruceros a Brasil Caribe y Europa City Tours Alquiler de ómnibus Y minibuses Reserva automática de hoteles nacionales e internacionales Solicita tu catálogo de viajes a info arroba calvintour.com.ar Central de pasajes Avenida Rivadavia 15.980 Aedo Sucursal Avenida Rivadavia 13.720 Ramos Mejía Informate más en www.calvintour.tour.ar Aprende a nadar en Natatorio Kroll De Estudiantil Porteño Informes e inscripción Barcala 716 Ramos Mejía Teléfono 44-64-36-89 UTEDIC Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles Zona Avespe Sarmiento 361 Morón Teléfono 5256-6814 4483-5618 Y 4489-5251 Jorge Ramos Secretario General Unión Obrera Metanúrgica Seccional Morón Luchar es nuestra forma de vivir Sergio Souto Conducción No vamos a abandonar para siempre Esa hermosa costumbre de saludarnos con un beso O la de compartir un mate o una gaseosa Pero vamos a dejar de hacerlo por un rato Hasta que el contagio del virus se termine Y podamos vivir como nos gusta La expansión del coronavirus se puede detener Cuidándonos, queriéndonos Quedate en tu casa Y ante la aparición de cualquier síntoma Llama al 148 Municipio de Morón Corazón del Oeste Aficia Buenos Aires Soy Suez Jipe Nuestros afiliados merecen la mejor atención Carlos Acuña Secretario General Club 77 Un espacio verde y familiar En el centro de Morón Actividades culturales y deportivas Club 77 Fútbol Partido artístico Atrobacia Tenga Tennis Boles Tango Y folklore A su par 2677 Morón Ven ya Asociate Esta es una visita que le da continuidad de trabajo Que venimos llevando adelante con Gustavo Menéndez Hace mucho tiempo El municipio de Morón Lo viene llevando adelante Hace mucho tiempo Políticas que tienen que ver Con la asistencia alimentaria Con el vínculo Con el trabajo Y con la prioridad de la primera infancia La mirada estratégica Que tiene el presidente Y obviamente Nuestro ministro de desarrollo social Para nosotros Es una gran gran No me extraña Que sea de la mano de un ministro Como Daniel Para mí es un orgullo Como intendente Como dirigente de base Tener un ministro como él Tener un presidente como Alberto Fernández Que rápidamente Cuando le tocó Asumir una presidencia En el medio del caos Y del desastre Abrió el cajón Y dos, tres mangos Que había en ese cajón Fueron para los sectores más vulnerables Yo creo que hoy El gran desafío que tenemos Es que todo De los 45 días en adelante Tenga lugares Tenga el espacio Tenga donde sea Con alguien que acompañe Que estudie Ayude a estudiar A las maestras que están A ponerle el cuerpo A prepararse A capacitar Gracias a todos Gracias Aplausos 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 y seguridad son nuestros patrimonios en Barcana 716 en Trabajo Mejía y en teléfono 4658 6802 Club Atlético Estudiantil Porteiro No te pierdas los helados de Tasti vení y comprobalo vos mismo frutas al agua cremas, chocolates dulces de leche super san mayores y postres helados Tasti además ofrece venta a mayoristas restaurantes salones de fiesta y caterintasti excelente café y rica torta para tu desayuno y merienda Álvarez Jonte 99 en Ramón Mejía consulta a CIDAN y vení al 4464 0199 COCA Sindicato de Empleados y Obreros de Comercio y Afines Zona Oeste compañero empleado de Comercio este año los trabajadores todos unidos triunfaremos Afiliate te ofrecemos asesoramiento gremial y jurídico beneficios por nacimiento escolaridad disfrutar de nuestros campos recreativos de nuestra hotelería propia en diferentes puntos del país y acceder al conocimiento a través del centro de formación profesional y de nuestra escuela que imparte educación en todos los niveles casa de la cultura y la tercera edad talleres artísticos y culturales COCA trabajamos para cambiar necesidades por derechos Julio Rubén Ledesma Secretario General de Comercio de Comercio ¡Suscríbete al canal! Si sabes de alguien que no cumple con los precios máximos, denuncialo a estos números. ¡Suscríbete al canal! Estamos para acompañarte. Municipio de Morón. Corazón del Oeste. Este es un mes muy importante para los ituzahingenses. Es el mes del árbol. Con la campaña Ituzahingó se planta, nos sumamos a una iniciativa nacional de sumar a nuestro país un millón de árboles. Buscaremos incrementar el arbolado público en nuestro municipio, en Ituzahingó, con la plantación de más de mil árboles. Si estás interesado en participar, tenés dos formas de hacerlo. Podés consultar a la lista de viveros que durante todo el mes de agosto ofrecerán un descuento de hasta un 30% de descuento y plantar un nuevo árbol en tu jardín. O podés pedir al vivero municipal un árbol para plantar en tu vereda. Para más información, comunícate con la Dirección de Políticas Ambientales de nuestro municipio. Hacen falta muchos recursos para enfrentar la pandemia. Tu aporte es fundamental. Ahora podés pagar la tasa municipal sin salir de tu hogar. En morón.gov.ar o al 6078-8008. Municipio de Morón. Corazón del Oeste. Nuevamente, en nuestra casa, que es esta Universidad Nacional y Pública de Urlingam, en una urna. En este día, en este momento, junto al Ministro de Obras Públicas de la Nación Argentina, Gabriel Topodi, se firmaron los convenios para el comienzo de igualdad de oportunidades en esta educación y en esta Argentina que estamos gobernando. Estamos en la Universidad Nacional de Urlingam con su intendente, con un proyecto de infraestructura, de obra, que va a llevar adelante el Ministerio de Educación y el Ministerio de Obras Públicas de la Nación. Proyectos que van a permitir ampliar, tener más aulas, tener mejor equipamiento para garantizar una mejor calidad educativa, una universidad que está creciendo, que se está desarrollando y que, sin duda, ya es una realidad, un proyecto educativo para todos los vecinos de esta querida ciudad de México. Gracias por ver el video. Bueno, una vez más, en Buenos Aires hoy, estamos en contacto con el presidente del Foro de Seguridad de Ramos Mejía, el doctor Andrés Ayale, a quien agradecemos una vez más por estar con nosotros. Andrés, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, Marcelo, ¿cómo andás? Todo bien, gracias a Dios, todo bien. Gracias por atendernos. En principio, cuando vos recorres todos los medios de comunicación, escuchás las radios, escuchás a la gente, además, uno de los temas que más se está complicando es el tema de la inseguridad. ¿Tenés alguna novedad para contarle a los vecinos de Ramos Mejía con respecto al tema del foro? Sí, es una realidad que el tema de seguridad es un tema complejo, un tema que nos atañe a todos, un tema que no solamente ahora en la pandemia, sino siempre es un tema que nos preocupa y para eso estamos como foro de seguridad. La realidad, Marcelo, es que estamos en constantes reuniones con la comisaria de Ramos Mejía, estamos en constantes reuniones con los vecinos de Ramos, para poder intentar disminuir lo menos posible esta cuestión de lo que es la inseguridad y ser una localidad más segura. Sabemos que es complejo, es un tema que viene de hace años, sabemos también que el problema de la pandemia muchas veces seguramente aceleró esto, estamos en situaciones complejas, y bueno, estamos tratando con las reuniones y enfrentando la realidad de hoy, con la comisario, haciendo hasta lo imposible para hacer que nuestra localidad sea un poquito más segura. Andrés, ¿cuál es el delito más común hoy en la zona de Ramos? Anteriormente a la pandemia, yo creo que ya lo habíamos hablado de esto, pero bueno, lo reitero para aquellos que no lo vieron, el delito más común era el delito, y que se entienda bien vulgarmente, como se suele llamar, el delito o juzga. ¿Qué es esto? Es que el robo de celular, que venían en banda, el robo de celular, quizás pasan corriendo, pasan en una moto y te roban el celular. Realmente, hoy quizás hay menos gente en la calle, de a poco cada vez hay más, y esto sí también vuelve robos complejos, y el delito quizás más fuerte hoy es el robo a mano armada, es un robo que quizás es más complejo, pero bueno, tampoco las estadísticas, tampoco hacen que, o por lo menos lo denunciado, no aumentó más de lo que había anteriormente. Quizás sí es real que siga en abierto, y estamos tratando de que eso se denuncie al máximo posible. Me gustaría también mencionar una creación de la Municipalidad de La Matanza que tiene que ver con la seguridad, ¿no? Es como un nuevo organismo que se dedica a eso, una nueva, como si fuera una dirección. ¿Por qué no nos contás? ¿A una secretaría? Contanos un poquito. Así es. La semana pasada, el Intendente de La Matanza, Fernando Espirosa, convocó a toda la fuerza de seguridad, a todo lo que tiene que ver con la seguridad en general, a los ciudadanos, que es la representación del pueblo, a una reunión que se llevará a cabo periódicamente en busca de mayor seguridad. Estuvimos la primera reunión miércoles, jueves de la semana pasada, o viernes, ya en el transcurso de los días uno se va perdiendo. Fue la primera reunión, donde nos conocimos, nos habló a todos el Intendente, nos dijo que era lo que pretendía, que claramente es que trabajemos todos en conjunto para buscar una mayor seguridad en nuestro distrito, y se nos convocó a la gente de la Policía, a la gente de Gendarmería, a la gente del Poder Judicial, la gente de la Fiscalía, se nos convocó a nosotros, y diferentes organismos, ¿para qué? Buscando trabajar en forma conjunta. Entiendo yo que es una decisión muy acertada del Intendente, para trabajar todos juntos en busca de una solución para la seguridad de nuestro distrito. Además hay que tomar la dimensión, ¿no? 2.400.000 personas, más o menos, que dice que es la población de nuestra comuna, con un tema tan candente como el tema seguridad, ¿no? Andrés, no sé si querés agregar algo más, si no, te agradecemos el hecho de haber participado hoy con nosotros, y que le cuentes a la gente las novedades sobre un tema tan candente, y tan preocupante para la gente, como es el tema de la seguridad. Así que si querés agregar algo más. Quiero, sí, antes que saludarte, me gustaría también contarte que todos los que somos, los que integramos los foros de seguridad de la Matanza, también desde el municipio, se nos convocó para también trabajar en forma conjunta. Más allá de lo que hablamos anteriormente, acá en este caso participarían nada más que los foros, para trabajar en forma conjunta, a fin de tratar de ayudar a lo que es la seguridad de nuestro distrito. Bueno, pero bueno, esperemos... No, no, perdóname, perdóname, no te... Esperemos poder colaborar y empezar a tener una matanza más segura. Bueno, cómo no, si querés contarle al resto de los foros, si quieren enviarnos material para que podamos comunicar en buena hora. Andrés, te agradecemos mucho este contacto con Buenos Aires hoy. Muchísimas gracias a vos, Marcelo, y te mando un fuerte abrazo de acá en la distancia. ¡Qué lindo es para Buenos Aires hoy poder comunicarnos, además de ser un gran amigo con una persona muy importante en el ámbito que hemos conocido hace ya un tiempo, en el ámbito de clubes. Así fue, como todo nació, entre Buenos Aires hoy y Club 77, y a partir de esa relación, ya hace muchos años, se pasó a hacer dentro de lo que tiene que ver cuerpo de amigos. Y la verdad que con Luisito Sibel y con el señor Mario Módulo y compañía, toda la comisión directiva, hemos logrado, a través del tiempo, una excelente relación, lo cual lo celebramos en Buenos Aires hoy. Y estamos con Mario Módulo, él es tesorero del Club 77, además de ser una gran persona. Mario, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo andás? Hola, Marcelo, ¿cómo te va? Un gusto. Bueno, un placer enorme tenerte aquí en Buenos Aires hoy. No es protocolo lo que dijimos, porque nosotros permanentemente con Fer admitimos que nos sentimos en casa del club. Y queríamos agradecerle toda la atención de siempre, desde siempre, en hacernos sentir de esta forma. Llegar a Club 77 es como sentirnos en casa, y vos sos responsable también de eso. No sabés lo difícil que es ser de ser en pandemia. Es tremendo. Pero bueno, vamos saliendo a flote, vamos saliendo a flote. La verdad que fue muy difícil todo esto. Vos sabés que tenemos 12 personas ahí en blanco, y con lo que esto implica, las cargas sociales, la seguridad. Bueno, por suerte, bueno, se dio que al estar con los papeles más o menos en orden, pudimos entrar en los ATP. Es una manita importante que nos da el Estado, el Estado presente en este caso. Y bueno, tuvimos que suspender todo el personal con un cobro del 75%. Igual ese 25 o 30 que teníamos que ponernos costó mucho. Pero bueno, vamos saliendo a flote, y ya estamos en la reapertura. Qué bueno, qué bueno. Contanos, en principio, hace muy pocos días, se celebró, por más que no se haya hecho de forma personal, se celebró un nuevo aniversario del club, ¿cierto? Sí, fue un cumpleaños virtual, como los nuestros que estamos haciendo. Con el cartelito, feliz cumple, el presidente con una torta vieja. Sí, pero qué pinta el preci, ¿eh? Apareció la foto, muy elegante el tipo, ¿eh? Sí, yo creo que estaba desactualizada la foto. Pero estaba hermoso el gordo. Sí, cumplimos 79 años, un numerito, ya próximo a los 80. Espero que los 80 lo podamos festejar todos juntos, ¿eh? Con los socios, con los invitados, las autoridades, ¿viste? Como solemos hacer nosotros, que este año, viste, bueno, no fue imposible. Pero bueno, ya estamos arrancando, ¿viste? Me estabas contando de la reapertura, ¿no? ¿Y qué significa eso? ¿Qué actividades, entre comillas, arrancaron? ¿De qué forma? Bueno, bien, vos viste que salió el decreto de la provincia, el decreto municipal, donde permite algunas actividades individuales, algunos deportes, y nosotros tenemos ahí, encuadramos los deportes que tenemos en esos protocolos de ese decreto. Conclusión, este, ya aparte el viernes vino el municipio, desinfectó todo, hizo la sanicitación, sanatización, como se dice ahora. Yo te envié unas fotitos ahí, este, donde, este, desinfectaron afuera, dentro del club, bueno, todo. Esto nos pareció muy importante, lo subimos a las páginas para llevarle tranquilidad al asociado también, ¿viste? Y arrancamos entonces el lunes con tenis, tenis con paleta, que tenemos la cancha, y, este, aprovechando también los espacios, solo al aire libre, ¿no? Que es lo que nos permite. Este, arrancamos también con la parte de patín, patín individual, ¿viste? Y después también alguna preparación física, que es lo que permite el protocolo. Todo descubierto, en la cancha de CEP Sintenti, con la preparación física, individual, el patín en su cancha, y bueno, y con tres empleados fuimos arrancando ya. Y la grata sorpresa, la grata sorpresa... De haber casi, definitivamente, de haber tenido que cerrar el club, por el tema de la pandemia, a la reapertura, por lo menos se despierta, una lucecita de esperanza, ¿no? Sí, fue más largo de lo que pensábamos, ¿no? Y es más, estamos en un momento difícil de la pandemia, somos reales, hay que cuidarse mucho, hay que cumplir todos los protocolos, la medición de la temperatura, la sanitización de las zapatillas al entrar, no se pueden cambiar de ropa, como vienen, salen. Permitimos un solo acompañante y se queda en el área de parque, ¿viste? Porque te viene algún menor a jugar a paleta y por supuesto que viene acompañado. En los usos de los baños, solamente en caso de mucha emergencia, y si se usa el baño, se sanitiza en el momento, está el empleado expectante, y se trae su bebida para la hidratación, todo como corresponde y como nos dieron el protocolo. Esperemos que todo esto vaya bien. Y lo que sí te quiero anticipar es que hay algo muy importante y debo agradecerle a los socios, que el lunes arrancaron con una buena colaboración con las cuotas, con las cuotas sociales, están colaborando. Por lo general tenemos gente que más allá de venir a partir de un deporte, tiene un sentido de pertenencia con la institución. Eso nos hace que la gente colabore y ya la secretaria me informa que hay buena predisposición y colaboración de parte del asociado. Queremos agradecerte, desde Buenos Aires hoy, estos minutos que nos brindaste. A través tuyo, saludar a toda la conducción, a Luisito Sibel, y por supuesto de Cruz 77, y desde ya a todos los socios. Y a Eugenio, Eugenio que se jubiló. ¿Cómo? Eugenio se jubiló. Ah, le mandamos a Eugenio un abrazo grande. ¿Cómo? Por supuesto. Dejale un abrazo grande a todos y gracias. Más que agradecimiento, Marito, para vos, para todos. Bueno, muchas gracias y gracias por estar siempre presente. No, por favor. Siempre apoyando, que es una cosa muy importante para nosotros trascender en los medios. Ya, la cámara viajera recorrerá en algún momento Morón y el Cruz 77. Y un saludo a Fer, Chú. Cómo no. Acá te mando un abrazo grande también, por supuesto, y como se llama, Eduardo Terriz, y toda la barra de Buenos Aires hoy, agradecido. Gracias. Nos estamos viendo pronto. Sí, señor. Un abrazo grande. Gracias. Qué difícil se hace poder trabajar con el barbijo en la calle, lo que tiene que ver con cualquier tipo de cobertura para poder respirar. Nosotros cantamos enseguida. Pero bueno, seguimos adelante. Fer, antes de hablar del soterramiento del salimiento, vos querías decir algo. A ver, contale a la gente. Sí, a partir del día de la fecha, bueno, vas a tener la posibilidad de mirar quienes se suscriban o quienes puedan incorporarse en la fanpage nueva de Facebook, van a poder ver los programas completos de Buenos Aires hoy en Facebook, justamente. Donde uno tiene que ingresar y dar el me gusta y poder ver todos los programas que se empiecen a grabar de ahora en adelante. Muy buena noticia, ¿eh? Todos los programas allí, en esta señal de Face, pueden ingresar directamente, como lo dijo Fer, y pueden ver todos los programas que nosotros hacemos de acá para adelante, ¿no? Vamos guardando también todos allí. Soterramiento, digo esto porque ya está llegando nuestro invitado. A ver, ¿cuál es la situación del soterramiento? Va a continuar desde Aedo, se va a hacer la obra final hasta 11. Eso tal cual, como se venía pensando y como se venía proyectando, el presupuesto se va a hacer. Lo que no se va a hacer más, el plan de Aedo Moreno, eso no se va a hacer más, no se va a continuar con el soterramiento, así que el presupuesto de los mangos que se juntaron alcanza para terminar el tramo lo que es Aedo, 11, pero para el otro lado de Moreno, lamentablemente, van a eliminar los pasos a nivel. ¿De acuerdo? Bueno, señoras y señores, dicho esto, en el medio de este ramo Mejía que tanto extrañábamos, vamos con el segundo tramo de las entrevistas y ya nos despedimos. Dale. No es fácil, ¿eh? Hacer nota con el Hombre Araña. Uno dice, ¿con quién te encontraste? Con el Hombre Araña, con el Spider-Man. ¿Y dónde lo encontraste? ¿Qué estaba haciendo? Bueno, lo tenemos acá. Esta nota de verdad, sensación para Buenos Aires hoy y lo vamos a saludar. ¿Cómo te digo? ¿Hombre Araña o que te digo tu nombre? Como vos quieras, no hay ningún problema. ¿Cómo estás, Rubén? Bien, todo bien. Los chicos me conocen como, obvio, el Spider-Man del oeste. Contanos un poco para los que no sabemos de tu vida, ¿qué haces de esta forma de vestido? ¿A qué te dedicas? Yo ahora me dedico de Hombre Araña. O sea, salgo a a sacar de sonrisa a los chicos, ¿sí? Más allá de que trabajo de Hombre Araña, aparte. Pero la gente me saluda, de paso. Nada, voy a que ahora, lamentablemente, no puedo ir por el tema de la pandemia, ¿no? Pero cuando esto se solucione todo, que pase, voy a seguir yendo a los hospitales, a los merenderos, a ver a los peques, ¿no? A los chiquitos que realmente la necesitan, que la están pasando mal. Y entonces, bueno, tratar de sacarle una sonrisa. Me imagino la primera sensación cuando te ves llegar, ¿no? Sí, sí, es un... Te infla en el pecho, la verdad. Es como... A mí me pasa, es como... La batería del celular, cuando se te está acabando y lo enchufás, bueno, esos son los abrazos de los chicos, las sonrisas, es algo... O sea, lo tenés que sentir y es difícil explicarlo, a lo mejor, lo que se siente. ¿Cómo comenzó esto? Si querés, te cuento del principio cómo comenzó. ¿Cómo recolombrar a alguien? Yo me compro esta motito, se la compro de una amiga, y para no andar solo por el tema lamentablemente que vivimos todos, la inseguridad, empiezo a buscar grupos de motos para salir en grupo. Empiezo a googlear, todo, encuentro un grupo y viste cómo hacemos todo, cuando nos aceptan o buscás, mirás el perfil a ver qué... Y claro, cuando veo el perfil de ese grupo llamado Motos por Sonrisa, veo que había naves espaciales, había motos de pista, había motos gigantes. Yo tengo esta... esta motito. Entonces, es como que no encajaba. Claro. Y entonces le escribo al administrador, le digo, gracias por aceptarme, pero no encajo. No encajo acá. Le doy otra vez las gracias. Entonces, él enseguida me replica y me dice, mirá, para lo que hacemos nosotros no hay ni color, ni marca, ni cilindrada. Nosotros vamos a sacar de sonrisa a los chicos. Me gustó lo que me dijo. Yo, a todo esto te estoy hablando, era... no era Hombre Araña, de Rubén te hablo. ¿Sí? Casi atropellan a uno por mirarme, casi lo llevan por delante, suele pasar. Bueno, y me invita a la caravana que hacían al Garrahan, era víspera de Navidad del 2017. Del 2017. Bueno, cuando llegó la fecha, era, no sé, 12, 14 de diciembre, yo, vestido de Rubén, pantalón cortito, agarro a una de mis sobrinas, Candela, le digo, Candela, acompáñame, vamos a ver qué es esto, y si nos gusta nos quedamos, y si no, nos vamos a comer un choripán por ahí. Bueno, llegamos, se concentramos en el campo argentino de Polo, de Palermo, y ya me asombró que habían, unas 500 motos, muchos globos, había un Papá Noel, por la fecha, viene una chica vestida de reno, majito, que la amo, es divina, que vino, me vino a dar la bienvenida, y bueno, y estaba bueno, hice una charla técnica del administrador, y salimos en caravana para el Garrahan, con una camioneta repleta de juguete, yo, de Rubén, vestido así como estás vos, bueno, llegamos al Garrahan, ponen todas las motos así, y ahí realmente los chicos están mal, viste, los que pueden salir, salían en silla de ruedas, bueno, y veía, claro, el Papá Noel ahí estaba sentado, le daba un juguete, los abrazos que le pegaban, y yo parado, yo parado así, ahí el Papá Noel, hola, ¿todo bien? Bueno, esto me debo al público, así que, mi público son los enanos, el Papá Noel ahí, y yo mirando así, los abrazos que le pegaban, entonces, ahí me cae la ficha, ahí digo, yo quiero esos abrazos, y yo digo, a mí que me gusta tanto el Hombre Araña, ¿por qué no? Al otro día, ese día no dormí, empecé, digo, tengo que conseguirme un traje, me fui al, al cotillón de un amigo, no sé si lo puedo nombrar, pero bueno, cotillón manzana, que la verdad, de paso le paso el chivo, es, ahí consiguen de todo, ¿dónde es el cotillón manzana? El cotillón manzana está acá, en abriga de Gaona, 21, 36, acá a Ramo Mejía, la vieja de Gaona, y me dice, te lo puedo conseguir, pero te va a tardar tiempo, y te va, te va a salir caro, no me importa, no me importa, bueno, esto era en diciembre, calcular el tiempo, bueno, pasó el tiempo, pasó el tiempo, pasó el tiempo, bueno, ya es como que, viste, no me olvidé, pero digo, seguramente no lo pudo conseguir, bueno, era agosto de esta fecha, más o menos, de todo el tiempo que pasó, llovía, llovía, no me olvidó más, llovía, era terrible lo que llovía, y me llama este pato, Patricio del cotillón, me dice, che Rubén, ¿qué estás haciendo? Veníte al cotillón, ni en pedo, cómo está lloviendo, bueno, no importa, no, quería mostrarte algo, que llegó, y me muestra, salí, ¿sabés cómo salí de mi casa? Dame eso, claro, era el traje, el primer traje, no este, y bueno, me lo puse, y ahí, y ahí arrancó. Yo no, no queríamos perder la posibilidad de, de contarle a la gente tu vida, y además, en la forma de comunicarse con vos, porque, ¿de qué manera normalmente lo hacen? ¿Por las redes sociales? ¿Hay algún teléfono? Sí, sí, me contactan por las redes sociales, o por los teléfonos, por el Facebook, yo acá, acá después te dejo una, si querés, pero bueno, el teléfono es el, si lo puedo pasar, el teléfono de WhatsApp, es el 1137626502, ese es mi WhatsApp, después en Instagram, el Spiderman del Oeste, todo junto, y después, bueno, hay varios canales, YouTube, no sé si ahí lo llegan a ver, ahí me pueden contactar, ¿cómo no? Ahí lo tengo, igual, igual vamos a, a poder, sí, claro, por supuesto, desde ya, a modo, a modo de cierre, el acto, antes que, decime, decime, perdón, ahora, estamos con el tema de la pandemia, y no se puede, más allá que yo trabajo, de Hombre Araña, la prioridad mía son, los hospitales, los merenderos, las fundaciones, los hogares de ancianos, porque voy a ver a los viejitos también, eso lo hago, chao, eso lo hago, de corazón, correcto, no tiene costo, no tiene, o sea, y, hola, y, y hay gente que, por ejemplo, no están internados, los chicos, y saben, o sea, que hago esto, que no, no duden en llamarle, correcto, para ir a ver a los chicos que están enfermos, están pasando un mal momento, que yo voy a tratar de sacar una, una sonrisa, ese es mi, lo principal, después aparte que laburo, pero eso no se cobra, para que quede entendido eso, ¿sí? Bueno, para comunicarse con el Hombre Araña, es al 11, 37626502, justicia, amor por los chicos, amor por el que necesita, la verdad, en momentos de dificultades, él está siempre predispuesto, yo quiero agradecerte una vez más. Hola, el agradecimiento es mío, por, bueno, por darme este espacio, hola, ¿cómo estás? Por darme este espacio, y nada, gracias a ustedes, gracias de verdad, y, bueno, nada, para lo que necesiten, acá está un servidor, arácnido. Te presentamos, Doctoros de PIM, un servicio de nuestra obra social, por el cual, podés comunicarte con un médico, a través de videollamadas, las 24 horas del día, los 7 días a la semana, baja la aplicación, y sumate a la telemedicina, a través de tu consulta médica online, sin salir de tu casa, Osde PIM, te estamos cuidando. Volkswagen, con Calvin Tour, compras tu viaje rápido, fácil y seguro, pasajes aéreos, terrestres y marítimos, a los mejores destinos, cruceros a Brasil, Caribe y Europa, City Tours, alquiler de ómnibus y minibuses, reserva automática, de hoteles nacionales e internacionales, solicita tu catálogo de viajes, a info arroba calvintour.com.ar, central de pasajes, avenida Rivadavia, 15980, Aedo, sucursal, avenida Rivadavia, 13720, Ramos Mejía, Infórmate más, en www.calvintour.tour.ar Aprende a nadar en, Natatorio Kroll, de Estudiantil Porteño, Informes e Inscripción, Barcala 716 Ramos Mejía, Teléfono, 44-64-36-89, UTEDIC, Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles, Zona Aveste, Sarmiento 361 Morón, Teléfono, 5256-6814, 4483-5618, y 4489-5251, Jorge Ramos, Secretario General. Unión Obrera Metanúrgica, Seccional Morón, luchar en nuestra forma de vivir, Sergio Souto, Conducción. No vamos a abandonar para siempre esa hermosa costumbre de saludarnos con un beso, o la de compartir un mate o una gaseosa, pero vamos a dejar de hacerlo por un rato, hasta que el contagio del virus se termine y podamos vivir como nos gusta. La expansión del coronavirus se puede detener, cuidándonos, queriéndonos. Quedate en tu casa, y ante la aparición de cualquier síntoma, llama al 148. Municipio de Morón, Corazón del Oeste. A oficia Buenos Aires hoy, Suez Jipe. Nuestros afiliados merecen la mejor atención. Carlos Acuña, Secretario General. Club 77, un espacio verde y familiar en el centro de Morón. Actividades culturales y deportivas. Club 77, fútbol, partido artístico, acrobacia, tenga, tenis, bola, tango y folclore. A su paro, 1677, en Morón. Ven y ya, asociate. Esta es una camisita que le da continuidad al trabajo que venimos llevando adelante con Gustavo Menéndez. Hace mucho tiempo, el municipio de Merlo viene llevando adelante hace mucho tiempo políticas que tienen que ver con la asistencia alimentaria, con el vínculo, con el trabajo, y con la prioridad de la primera infancia. La mirada estratégica que tiene el presidente y obviamente nuestro ministro de desarrollo social, para nosotros es una gran esperanza. No me extraña que sea de la mano de un ministro como Daniel, para mí es un orgullo, como intendente, como dirigente de base, tener un ministro como él, tener un presidente como Alberto Fernández, que rápidamente, cuando le tocó asumir una presidencia en el medio del caos y del desastre, que abrió el cajón y dos premangos que había en ese cajón fueron para los sectores más vulnerables. Yo creo que hoy el gran desafío que tenemos es que todos, de los 45 días en adelante, tengan lugares, tengan espacios, tengan donde estar. Con alguien que acompañe, que estudie, ayuden a estudiar, a las maestras que están, a ponerle el cuerpo, a prepararse, a capacitarse. Gracias a todos. Gracias. Gracias. No te pierdas los helados de Tasty. Vení y comprobalo vos mismo. Frutas al agua, cremas, chocolates, dulces de leche, super san mayores y postres helados. Tasty además ofrece venta a mayoristas, restaurantes, salones de fiesta y catering. Tasty, excelente café y rica torta para tu desayuno y merienda. Álvarez Jonte 99 en Ramón Mejía. Consulta a Cidani y vení al 4464-0199. COCA, Sindicato de Empleados y Obreros de Comercio y Afines, Zona Oeste. Compañero empleado de comercio. Este año, los trabajadores todos unidos triunfaremos. Afiliate, te ofrecemos asesoramiento gremial y jurídico. Beneficios por nacimiento, escolaridad, disfrutar de nuestros campos recreativos, de nuestra hotelería propia en diferentes puntos del país y acceder al conocimiento a través del Centro de Formación Profesional y de nuestra escuela que imparte educación en todos los niveles. Casa de la Cultura y la Tercera Edad. Talleres Artísticos y Culturales, COCA. Trabajamos para cambiar necesidades por derechos. Julio Rubén Ledesma, Secretario General. ¡Gracias! 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 Y además lee Revista Comunas todos los meses con toda la información del Gran Buenos Aires. Comunas AM y Revista Comuna. Si sos mayor es fundamental que te quedes en casa para cuidarte. Si necesitas ayuda, comunícate con nuestra red voluntaria joven. Estamos para acompañarte. municipio de Morón. Corazón del oeste. Este es un mes muy importante para los ituzahingenses, es el mes del árbol. Con la campaña Ituzahingó se planta, nos sumamos a una iniciativa nacional de sumar a nuestro país un millón de árboles. Buscaremos incrementar el arbolado público en nuestro municipio, en Ituzahingó, con la plantación de más de mil árboles. Si estás interesado en participar, tenés dos formas de hacerlo. Podés consultar a la lista de viveros que durante todo el mes de agosto ofrecerán un descuento de hasta un 30% de descuento y plantar un nuevo árbol en tu jardín. O podés pedir al vivero municipal un árbol para plantar en tu vereda. Para más información, comunicate con la Dirección de Políticas Ambientales de nuestro municipio. Hacen falta muchos recursos para enfrentar la pandemia. Tu aporte es fundamental. Ahora podés pagar la tasa municipal sin salir de tu hogar en moron.gov.ar o al 6078-8008. Municipio de Morón. Corazón del Oeste. Fin. Espacio publicitario. Bueno, en Buenos Aires hoy seguimos con la recorrida con temas que son para nosotros centrales como el tema también de la discapacidad. Y para eso estamos hablando con María Silva. Ella es directora justamente del área de discapacidad de la Municipalidad General Rodríguez. Y bueno, María, es un gusto tenerte. Te damos la bienvenida aquí en Buenos Aires hoy. ¿Cómo estás? Muy bien. Buenas tardes a todos y todas. Bien, bien. A pesar del día gris. Bien, bien, bien. Todo bien, por suerte. Vos sabés que estuve con Sebastián el viernes pasado y me dijo, por favor, traten este tema porque es muy importante. Y él me lo mencionó, pero me gustaría que vos lo digas porque tiene que ver con el transporte. Pero, ¿a qué hacía referencia? Contanos un poco. Amplialo. Bueno, el día viernes estuvimos presentando junto con el Intendente Mauro García y con el resto de compañeros funcionarios dos unidades de transporte La Perlita totalmente adaptados para transporte público. personas usuarias de sillas de ruedas o personas con otras discapacidades motrices o también en situación de movilidad reducida. Así que un avance en el transporte público que, bueno, estábamos muy contentos por esa situación. Y esto viene a colación también de que hace más o menos un mes pudimos adquirir una combi también adaptada con una rampa hidráulica a través de la ley de cheques para poder también transportar personas con discapacidad motriz para no tener que sacarlas de sus sillas y poder precisamente ser transportadas con sus sillas. Así que, bueno, son situaciones que se van dando. Son cuestiones que se vienen trabajando y que, bueno, por una cuestión de decisión política hoy se pueden hacer efectivas. Así que, bueno, estamos muy contentos porque son avances en este proyecto inclusivo que lleva adelante Mauro García, del cual soy parte. Ani, y en materia de protocolos, ¿cómo se están manejando con toda esta novedad? Porque recibimos una pandemia que no estaba esperada, ¿no? ¿Cómo se están manejando en el área ustedes? Nosotros, la dirección de discapacidad está dentro del área, dentro de la gran Secretaría de Salud Pública y Desarrollo Social. Nosotros trabajamos con los protocolos y las recomendaciones que nos hacen nuestros compañeros de salud, que son los entendidos en el tema y son los que saben. Estamos muy acompañados por Mariana Galván, que es la secretaria, por Gustavo Tumino, que es el subsecretario de Salud también. Y nosotros tenemos varias cuestiones que tenemos a cargo, que es, por ejemplo, el certificado de discapacidad. Nosotros tenemos a cargo una junta evaluadora de discapacidad, que es la junta que evalúa y emite los certificados. Así que, bueno, en esa cuestión hemos acudido a nuestros compañeros de salud pública a trabajar acerca de los protocolos. Lo hemos trabajado también en conjunto con la Región Sanitaria Séptima, con otras juntas de la región, y hemos decidido nosotros trabajar en juntas no presenciales. Hacemos igual la junta, hacemos los certificados con la información que nos acerca la gente, de sus profesionales actuantes, pero lo hacemos de manera no presencial, y la parte que necesitamos de la presencialidad la hacemos vía virtual, con aquellos que tienen la posibilidad de hacerlo, y si no, hacemos un viajecito hasta la casa y garantizamos la accesibilidad nosotros con nuestros teléfonos. Pero se está haciendo el certificado. No, no, te preguntaba si te estabas recibiendo apoyo de la provincia, de la Nación, en el área. Sí, sí, nosotros estamos trabajando en forma articulada con la provincia, a partir de las intervenciones en Región Sanitaria Séptima, tiene una referente de discapacidad, estamos haciendo reuniones, estamos trabajando fuertemente en proyectos a futuro de rehabilitación, en cuanto a discapacidades, y también a nivel nacional, estamos trabajando con la Agencia Nacional de Discapacidad, hoy casualmente, ayer, 1 de septiembre, se abrió la ley de cheques, los programas de la ley de cheques, y estamos trabajando para ver cómo acercamos a los vecinos y a las vecinas de General Rodríguez, a estos programas, para ayudas técnicas, para distintos materiales que puedan llegar a necesitar, para resolver situaciones cotidianas, que trae a colación una discapacidad, así que bueno, estamos trabajando dentro del marco este de COVID, que es complejo, que es una situación, nosotros salimos con nuestras máscaras, y nuestros barbijos, y nuestros trajes EPP, a visitar algunas familias, para trabajar estas cuestiones, y otras cuestiones que van surgiendo en lo cotidiano, que van surgiendo situaciones donde hay que intervenir, y bueno, tengo por suerte una compañera de equipo que me acompaña a todos lados, que es una trabajadora social, que es parte de la Junta, que se llama María José Franco, que es una de las personas que está espalda con espalda en el territorio, dando pelea a esta situación que nos excede a todos, pero bueno, tenemos el respaldo también de la Secretaría de Salud Pública y Desarrollo Social, de la mano de Mariana Galván, y de todos los compañeros de la Secretaría, y de otras secretarías también, porque trabajamos desde la intersectorialidad, hemos tenido que pedir intervenciones a obras públicas, por algunas situaciones, o sea, estamos trabajando de manera intersectorial, como nos planteamos alguna vez siendo militantes, lo trabajábamos así, y estamos pudiendo poner este soporte que veníamos pensando, lo estamos poniendo de a poco en el Estado. Bueno, gracias por atendernos, te mandamos un beso grande, buena tarea, saludos a toda la gente que te acompaña, en tu equipo, Bueno, muchas gracias, y bueno, muy amables ustedes, y bueno, muchas gracias. Y arrancando con la tarea periodística, tenemos nuestra primera entrevista hoy con el doctor Alejandro Zamorano, ustedes saben, la gente de Buenos Aires hoy que nos sigue hace tantos años, que él preside justamente la coalición cívica en Matanza, y además, por supuesto, es abogado, y tiene su estudio personal. Ale, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va Marcelo? Buenas tardes a toda tu audiencia. Bueno, yo te agradezco el hecho de haber estado con nosotros, o que sea estos minutos, porque me gustaría que primero pasemos a agenda, lo que tiene que ver con la tarea que ustedes están haciendo en Matanza, no solamente en la coalición cívica, sino en lo que es el frente partidario. ¿Cómo están las cosas, Ale? ¿Qué novedades tiene para contarle a toda la audiencia? Mira, estamos con mucho, mucho, mucho trabajo, la verdad que el distrito está pasando por varios conflictos muy graves, y a lo que más nos estamos abocando últimamente es el tema de seguridad, vos sabés que desde la mesa de Juntos por el Cambio y desde la coalición cívica, hemos instado al intendente a que convoque a una comisión, hemos presentado un proyecto de ordenanza para la creación de una comisión que entre otras características fijaba la participación de la comunidad. El intendente la semana pasada reflotó una vieja comisión que no se convocaba hacía muchos años, y de esa manera trató de cubrir las cosas. Bueno, puso un montón de argumentos, la verdad que realmente todos sabemos falaces, bueno, vamos a ver qué pasa, quedaron que se reúnen en, nos volvemos a reunir en 15 días, pero bueno, la situación en La Matanza sigue siendo de total inseguridad, agravado por este tema de la toma de tierras, que no puedo decir que el municipio está detrás, pero que por determinadas cosas que han sucedido, como por ejemplo, la toma de una fracción de tierra ahí en Peribebú y Bermeja y Figueroa Alcorta, que era un campo de deporte, donde funcionaba un centro de jubilados, donde funcionaba una sociedad de fomento, donde yo he jugado al fútbol allí, con el colegio de abogados, bueno, mereció una audiencia que se llevó a cabo en la Fiscalía de Cámara y ahí, como referente de los ocupantes, fue una empleada municipal, de manera tal que todo nos resulta muy triste, muy grave, muy peligroso, que se estén metiendo con la propiedad privada de esta manera y que el intendente no haga nada, no trate de impedir esta situación, que tampoco lo haga la policía, por supuesto que la policía no hace más que obedecer órdenes, así que carece de esas órdenes, y el Poder Judicial tampoco hace mucho. Bueno, disculpa que te haya interrumpido, pero quería aprovechar tus conocimientos en la materia legal, porque si hay mucha gente que nos está viendo que está pasando por este problema, que lo hayan tomado, su terreno, ¿cuáles son los caminos a seguir como para orientarlos? Porque me imagino la desesperación, ¿no? Llegar a tu casa, llegar a tu lote, y que esté absolutamente tomado por gente extraña. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Bueno, el problema es que seguimos, tal como yo te venía explicando desde distintos programas anteriores, seguimos en un momento de total anormalidad institucional en la Argentina, en la provincia de Buenos Aires, y en La Matanza. La justicia no está funcionando como corresponde, porque si a vos te ocupan una casa y vos sos titular de dominio, vos tenés distintos mecanismos jurídicos, como, por ejemplo, interdictos de recobrar, como denuncias penales por usurpación, como reivindicación, todas ellas que hoy no se pueden utilizar, ¿por qué? Porque la justicia no está funcionando como corresponde, porque la policía no está funcionando como corresponde, y porque el Estado no hace nada. Vos fíjate que no solo sucede en La Matanza, fíjate vos, por ejemplo, lo que está pasando en Villa Mascardi, han tomado una plaza y la han cercado, han enterrado un cuerpo en una calle y han cortado la calle. Entonces, claro, la situación es muy grave. Bueno, es parecido a lo que pasó anoche en el Congreso. Estaban los diputados sentados en la sala de sesión y les decían que estaban ausentes. Esto es increíble, esto es increíble. Solamente puede pasar con este tipo de gobierno, ¿no es cierto? Entonces, me imagino lo preocupado que debe estar la gente. Yo le recomiendo a la gente que si tiene una casa que no está ocupando, que si tiene un terreno en el que piensa hacer algo y no lo está ocupando, bueno, que esté muy atento, que se pongan de acuerdo con vecinos, que los vigilen y que ante el primer atisbo de ocupación o ni bien se vea gente que no es del lugar, gente que no tiene nada que hacer, bueno, se hagan presente y hagan las denuncias que corresponden. Porque yo he visto cómo la policía ha impedido, ha tratado de impedir la toma de tierras. Ahora, si no está, si no hay nadie, lo cierto es que una vez ocurrido el hecho, es muy difícil retrotraer la situación, ¿no es cierto? Sobre todo, hiciste que la justicia no está funcionando. Es todo un tema, digo, para el ciudadano común, ¿no? Donde vos tenés que recurrir, de verdad no están funcionando como corresponde y vos ves que tu casa ha sido tomada. Es un periodo de tiempo muy angustiante. Yo lo que digo, ¿no? Es que debería haber algún, dentro del ámbito de la justicia, alguna medida, que sea con tipo avias corpus, ¿no? Como que a vos te permita tener cierta seguridad en la propiedad privada porque el Estado, como resguardo, si no está presente, ¿qué hace el vecino ciudadano común? La desesperanza, ¿no? Bueno, insisto. Primero, Marcelo, la justicia tendría que estar funcionando en forma normal. Después de seis meses de cuarentena, ya deberíamos haber encontrado la manera de que la justicia funcione. Segundo, en Capital Federal, si ocupan un inmueble y sostitular de dominio, es mucho más sencillo el desalojo y el recupero del inmueble. Eso todavía no sucede en la provincia de Buenos Aires y eso tampoco sucede en La Matanza. Por el otro lado, en la legislatura provincial se dictó una ley que suspende en determinadas ocasiones los desalojos. Pero esa suspensión de desalojos está dada para circunstancias no delictuales. Aquí no te olvides que quien ocupa un inmueble lo está usurpando. Entonces, para ese, la ley no puede apañar un delito. La ley provincial suspende las ejecuciones para aquellos casos, por ejemplo, de viviendas en donde el inquilino se quedó sin ningún tipo de ingreso y entonces el Estado lo está ayudando y le está diciendo, bueno, no lo desalojemos. Aquel comerciante que dejó de trabajar, tuvo que cerrar, tiene su comercio seis meses cerrado, no puede pagar. Bueno, que no lo desalojemos por eso. Lo mismo una industria. Pero no cuando la ocupación es consecuencia de una usurpación. Algunos jueces y algunos fiscales se toman de eso para no hacer cumplir la ley. Increíblemente. Ale, como para cerrar el informe de hoy, ayer hubo, vos lo mencionaste recién, hubo un debate bastante interesante en la legislatura a nivel nacional. Juntos por el cambio se agarra justamente de lo que es el acto de la presencia del legislador en el tratamiento de algunas leyes. ¿Por qué no nos contás cuál es el problema, la diferencia de hacer el tratamiento de tipo electrónico, así como estamos nosotros con Zoom, y hacerlo en acto presencial? ¿Cuál es la diferencia por lo cual Juntos por el cambio está pidiendo que en realidad se realice de esa forma, sino para la justicia? ¿Cuál es la diferencia? Mirá, básicamente lo que Juntos por el cambio quiere, no tiene inconvenientes en que las sesiones sigan siendo presenciales, siempre y cuando se acuerden qué temas se van a tratar. Por eso, lo que proponían ayer era proponer la ley que se va a tratar y sesionar de esa manera en forma virtual, y no como ha sucedido, por ejemplo, en el Senado, o como sucedió en la Cámara de Diputados, cuando últimamente se sancionó la reforma y las facilidades impositivas para pymes, para industrias, como a último momento se agregó un artículo que le permitió a Cristóbal López refinanciar, con una empresa quebrada, refinanciar su deuda. Ese control no se puede hacer en forma remota, hay que estar presentes en la Cámara, y lo que el Bloque de Diputados de Juntos por el Cambio demostró es que se puede estar presente, se puede cumplir con las medidas de protocolo y con los cuidados que merece el COVID-19, y también se puede sesionar. Increíblemente, increíblemente, en lo que nosotros definimos como un golpe institucional, el presidente de la Cámara de Diputados tuvo por no presentes a casi 100 legisladores nuestros que estaban presentes, y en cambio sí tuvo como presente a otros ciento y pico de legisladores que estaban en forma remota. Esto es algo del país del revés, porque vos me podrás decir que los que no están presentes los tenés por presentes o por ausentes, pero quienes están presentes, ¿cómo puede estar ausente? O sea que... Marcelo, vos no estás reunido conmigo. Así que, Marcelo, perdóname, pero no te tengo presente. Marcelo, no estás, no te voy a contestar porque no estás ahí. Bueno, eso hizo ayer Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados. Bueno, hay un fallo judicial y habrá que esperarlo entonces, ¿no? No, perdón, Marcelo. No, yo te comprendo, y bueno, el bloque de diputados, junto por el cambio, va a recurrir a la justicia, pero es de una gravedad institucional enorme que el Congreso no pueda sesionar y tenga que recurrir a otro poder del Estado que debe ser independiente y que no tiene por qué inscribirse en estos temas para poder funcionar. Es decir, si vivimos en un sistema democrático y republicano, está compuesto nuestro gobierno por tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, que son independientes, pero que se controlan entre sí. Y eso es lo que deben hacer. Lo demás es que quiere decir que no hay república. Como hoy hablábamos con vos y es tan difícil recurrir a la justicia cuando te ocupan una casa, imaginate recurrir a la justicia para solucionar un problema del Congreso de la Nación. Esperemos, Ale. Gracias, gracias como siempre por estar con nosotros. Al contrario, gracias a vos, Marcelo. No, por favor. El doctor Alejandro Zamorano, como siempre, presidente de la coalición cívica, en Matanza, junto con nosotros en Buenos Aires hoy. Muchas gracias por todo, Ale. Bueno, llega el momento de despedirnos, ¿eh? No va a ser siempre así, lamentablemente, por una cuestión de respeto, inclusive por el tema cuarentena, por el tema pandemia. Esto lo hicimos, de verdad, porque estamos esperando un invitado para hacer una nota, pero cómo extrañamos, ¿eh? Para toda la gente de Buenos Aires hoy caminar por las calles, por los barrios, volver a qué, en nuestra casa, Ramos Mejía. Nada, simplemente gracias. Gracias a todos. Quiero recordar a todo el equipo, al señor Fernando Cáceres, quiero recordar, por supuesto, también al señor Alejandro Patterson, quiero recordar a Eduardo Terrici, que muy gentilmente siempre nos permite grabar en sus estudios, allí, en santos lugares. Hoy fue un momento especial, nada más, pero después vamos a seguir trabajando con todo lo que es la sala de edición y todo por Zoom. Lamentablemente, en la cuarentena nos trajo eso. Gracias a todos, a toda la gente que nos sigue, programa 1078, muy amable, a toda la gente que nos dice, vamos adelante, hay que seguir remando, hay que seguir peleando, falta mucho transitar todavía, cinco o seis meses más, por lo menos, de espera hasta que llegue la vacuna, ¿no? Una vez que comience a transitar la vacuna, las cosas van a ir mejorando un poco todos. Quiero dejarles un abrazo grande, desearles un lindo fin de semana y la semana que viene estaremos allí, por supuesto, en los estudios, junto a Eduardo Terrici con todo el material que tenemos, con todo el bagaje de información que tenemos como de costumbre. Gracias, arriba corazones, a pelearla y a seguir adelante. Con mucha felicidad, vamos. Uno enseña medicina en el tren, otro pasa saludando a quien, otro serio amenazante, y otro tranquilo y errante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!